El siguiente programa es familiar, puede contener escenas de sexo y violencia. Se recomienda que los menores de 12 años lo vean en compañía de un adulto responsable. En la madrugada de este primero de febrero fueron asesinadas dos personas en este sitio, en el barrio 22 de marzo. Tenemos las declaraciones del papá de uno de ellos. En minutos, espere todos los detalles. Subsecretario de Seguridad Ciudadana se pronuncia frente a los asesinatos registrados en estas madrugadas en el barrio 22 de marzo. Hurtan un celular en el barrio San Silvestre, comunidad pide la presencia de las autoridades. En el barrio Cortillo, dos sujetos roban las pertenencias de un hombre que iba saliendo de su casa. Y en los deportes, deportistas y entrenadores de la cancha de softball han presentado una queja por el mal estado en que se encuentra este escenario deportivo. Y al cierre, regresó este primero de febrero la parrilla de enlace televisión Barranca Bermeja Positiva. Con el patrocine de Producto de las Delicias, Delicias, líder en limpieza. Enlace de noticias, lo que usted quiere ver. Iniciamos enlace de noticias. Dos personas fueron asesinadas en la madrugada de este primero de febrero. Nuestro periodista Carlos Andrés Cuadrado tiene toda la información. Adelante, Carlos. Buenas tardes. Dos personas fueron asesinadas en la madrugada de este primero de febrero de 2022 en el barrio 22 de marzo. A mis espaldas se encuentra el lote donde estas personas se encontraban departiendo. Una de ellas tenía 31 años y la otra 18 años. Hablamos con uno de los padres de estos jóvenes, quienes precisamente aseguró en las cámaras de enlace de noticias que salió a las 10 de la noche y nunca regresó. El hijo mío tenía 31 años. Yo me enteré fue porque a las 2 y 40 de la mañana llegó la policía a tocar y que había una noticia. Y a esa hora pues nos paramos y no sabíamos que le habían matado al hijo mío y a otro muchacho. Entonces la señora, toda la noche la pasamos en vela. Entonces como ella se fue a las 6 de la mañana para ir para la funeraria. Pero como en estos momentos yo pues tengo otro hijo con discapacidad mental, me toca hacerlo afuera porque tiene problemas psiquiátricos y es agresivo. Hoy pide a la comunidad en general y al gobierno distrital para poder cubrir sus gastos fúnebres de su hijo que murió en la madrugada de este primero de febrero. Le dije no salga la mamá. No, yo iba a traer una gasosa a las 10. De a las 10 no volvió. Cuando era 2 y 40 de la mañana llegó la policía a darme la noticia. Imagínense, los codigos van así, manos cruzados. Imagínense, yo sin recursos no tengo ayuda de nada. Entonces para pedir una colaboración a la alcaldía y a las personas porque en estos momentos me siento una situación muy crítica. Prácticamente en la casa no hay nada y tengo un hijo que va a ir con discapacidad para completar. Y yo también me va fallando una pierna y un brazo, imagínense. Y a la alcaldía para que me colaboren porque yo en estos momentos no tengo recursos humanos. Lo que asegura este padre es que su hijo consumía sustancias alucinógenas. También buscaremos una respuesta por parte de las autoridades de la Policía Nacional con referencia a este caso. Un informe de Carlos Cuadrado con la cámara de Edir Campo para Enlace Noticias. Gracias Carlos Andrés por su informe. Y el subsecretario de Seguridad Ciudadana se ha pronunciado frente a los dos asesinatos registrados esta madrugada. Y allí vamos a empezar a trabajar también fuertemente en poder este año 2022 acabar de raíz todo lo que viene ocurriendo en Barranca Bermeja. Pero a pedirles y suplicarles a la ciudadanía que nos ayuden también generando promoción y mecanismos de prevención de consumo de drogas en nuestros jóvenes, en nuestros niños. Acompañar en los barrios, en los colegios, en nuestras familias. No consumo de drogas, que es lo que alimenta el mercado de violencia, que es lo que alimenta las muertes en Barranca Bermeja, que es lo que está alimentando que estas bandas criminales se sigan disputando el territorio. Por eso hoy hacemos un llamado como gobierno distrital a que nos unamos como ciudad, a que luchemos juntos contra este flagelo. Y que rechacemos y no permitamos más que esto ocurra en Barranca Bermeja. La vida es sagrada y por eso vamos a trabajar fuertemente, a redoblar esfuerzos en los barrios, en las comunas, con nuestros promotores de convivencia para acercarnos cada vez más a la comunidad. Y poder decir que con cultura ciudadana, con mecanismos de prevención de consumo de drogas, pero sobre todo con mucha presencia de la fuerza pública en las comunas y barrios, vamos a acabar esto que nos está quejando de Arranca Bermeja. Ya no más, rechazamos rotundamente lo que está pasando. Queremos la vida y no podemos permitir que los delincuentes nos ganen la batalla, porque los buenos somos más. Y la subsecretaria de Adulto Mayor e Inclusión Social estará brindando unas ayudas para suplir los gastos fúnebres de los familiares de Giovanni Salazar, asesinado en horas de la madrugada de este martes. Desde el gobierno distrital nos sumamos a las condolencias colectivas ante estos hechos. Y nosotros brindamos también el acompañamiento a los familiares en todos los servicios sociales que se está prestando para estos casos. Desde la Secretaría de Adulto Mayor, Juventud e Inclusión Social, Alcaldía Distrital. En Croma encontrarás experiencia y tecnología, la mejor combinación para expresar tu sonrisa. Agenda tu cita www.crom.com.com Y en el barrio Cortijillo, dos sujetos roban las pertenencias de un hombre que iba saliendo de su casa. La comunidad del barrio Cortijillo se sintió consternada cuando dos sujetos en una motocicleta ingresaron intimidando a un hombre que se encontraba llegando a su vivienda. En los registros de las cámaras de seguridad, se ve cuando los ladrones sacan un arma de fuego y hacen que la víctima le suelte el vehículo tratando de correrse a un lado. Minutos después, el sujeto amedrata a la persona, hurtándole una cadena y sus pertenencias. Las dos personas realizan su marcha en la motocicleta. Dos días atracaron al hijo, llegó a la casa y una vez iban pasando unos atracadores y le quitaron la cadena, le quitaron la billetera, iban los papeles de la moto. Ante este hecho, los habitantes piden las autoridades para que se puedan identificar a las personas y den con el paradero de los delincuentes. Se espera un pronunciamiento de las autoridades frente a este hecho. Y hurtan un celular en el barrio San Silvestre. La comunidad pide la presencia de las autoridades. Los ladrones no dan tregua en Barranco Bermeja. Otro hurto se presentó en el barrio San Silvestre cuando un hombre de cachucha azul y camisa manga larga intimidan a un hombre que se encontraba departiendo en un establecimiento del sector. En los registros de video, el ladrón por su espalda de la víctima intimida con un arma de fuego rapándole un celular y sale corriendo, huyendo de este sector. La comunidad reitera el llamado a las autoridades para que en este lugar se haga un control por parte de la Policía Nacional y no se presente más robos en el barrio San Silvestre. www.enlacetelevisión.com es la página en donde usted podrá encontrar más información. Hacemos una pausa y ya volvemos. Tu sonrisa siempre expresará tu alegría y transmitirá sensaciones especiales. Elige a profesionales que te ayuden a lograrla. Chrome siempre será la mejor opción. Allí encontrarás experiencia y tecnología. La mejor combinación para expresar tu sonrisa. www.crom.com.co En los autoservicios La Quinta, este martes primero y miércoles 2 de febrero, 20% descuento en toda la categoría para mascota. La Quinta, donde su platica rinde mucho más, aplica en condiciones y restricciones. La señora Rosa Camaño de Lombana invita a familiares y amigos de su hijo Luis Antonio Lombana Camaño a una acaricía que se llevará a cabo en la parroquia Nuestra Señora del Carmen del barrio Palmira por cumplirse 29 años de su fallecimiento el día martes primero de febrero a las 6 y 30 de la tarde. En el momento y en el lugar en donde te encuentres, entérate de las noticias al instante. Sigue las transmisiones en vivo de nuestros noticieros por Facebook Live en tiempo real. Activa las notificaciones para que puedas estar conectado con nuestras transmisiones en Facebook. Inglas y noticias, lo que usted quiere ver. Colegio Alfred Nobel. En el 2021 regresamos a la presencialidad con protocolos de bioseguridad, inscripciones y matrículas abiertas para el 2022. Brindamos una educación de cara al futuro. Educamos y formamos líderes competitivos, teniendo en cuenta estándares acordes con la globalización, nivel preescolar y nivel primaria desde primero hasta quinto grado. ¿Cuál es la mejor vacuna? AstraZeneca. Previene la muerte y la enfermedad grave. Janssen. Previene la muerte y la enfermedad grave. Sinovac. También previene la muerte y la enfermedad grave. Pfizer. Previene la muerte y la enfermedad grave. Moderna. Reviene la muerte y la enfermedad grave. Todas cumplen el mismo objetivo. Pon el brazo a la que esté disponible. Recupera el ritmo de tu vida. ¡Vacunate! Barranca Bermeja ha sido bendecida por agua. La Ciénaga San Silvestre es nuestra. ¡Cuidémosla! Su belleza es única. Es la mayor reserva natural de agua de la región y hogar del manatí y otras especies. ¡Ey! ¡Cuidemos nuestra Ciénaga! ¡Cuidemos nuestra Ciénaga! Un mensaje de la litografía y tipografía Barreto. Esté donde estés, conéctate con Enlace Televisión. Descarga nuestra aplicación para teléfonos móviles, noticias, señal en vivo, conexión directa con nuestras redes y mucho más. Miles de usuarios ya la descargaron y disfrutan de nuestro contenido. ¡No te quedes sin ella! Disponible en App Store y Google Play. Enlace Televisión. Más cerca de ti. Familiares y amigos de Rafael Antonio Cuadrado Lozada, invitan al Cerperio que se llevará a cabo el día martes 1 de febrero a las 4 de la tarde en Jardines del Silencio. Que nuestras flores y oraciones lleguen a nuestro amado ser querido que nos ha dejado tan pronto. Paz en su tumba. Hela de día de la Barra Cream. Tu helado de calidad Bospi. Ubicado en la calle 47 que con carrera 25 esquina continúa el restaurante La Barra Pup. Disfruta de nuestros sabores tradicionales, especiales y superpremium. Malteadas, waffles, salpicón, copas ácidas, copas de licor, copas infantiles. Comunícate al 311-490-2800. Encuéntranos en Rappi y iFood. La Policía Nacional realizó espacios de recuperación de entornos seguros del Cristo Petrolero. Teniendo en cuenta la problemática de los habitantes en condición de calle en el Distrito Petrolero, la Policía Nacional asumió un compromiso con Barranca Bermeja, con los ciudadanos. Y también en cumplimiento a las directrices de la Alcaldía Distrital. Se ha enfocado en primero realizar un control permanente sobre estas personas que generan e intimidan a las diferentes personas y en la comunidad en general que quería visitar este sector, pero que al encontrar a estas personas se habían alejado. Lo que hemos hecho es hacer una reubicación de estas personas, movilizarlas de este sector y esto nos ha permitido que nuevamente las familias barranqueñas vengan a disfrutar de este entorno espectacular, de las zonas más bonitas que hay en Barranca Bermeja y que nuevamente con ese trabajo mancomunado que se está desarrollando con la Secretaría de Ambiente del Distrito, se están desarrollando nuevas iniciativas también para cambiar un poco el entorno, para asegurarlo y para entregarle a Barranca Bermeja el área que históricamente ha sido reconocida como de las más bellas del distrito. En sesión de la instancia de regalías del río en la capital de la República fue aprobado el proyecto de obras de protección del muelle por 19.600 millones de pesos. Hoy es un día histórico, alcaldes, gobernadores, Planeación Nacional y Cor Magdalena aprobaron nuestro proyecto de 19.600 millones para tener un nuevo muelle en Barranca Bermeja. Estamos muy contentos después de dos años largos de trabajo de poner todo para que este muelle que todos los barranqueños soñamos pueda ser una realidad. En los próximos meses empezaremos las obras, pero ya hemos asegurado estos recursos, que era un paso fundamental para poderlo hacer. Con ello tendremos más empleo, oportunidades de turismo, la consolidación del distrito Malecón y esa conexión regional que genera para nuestros campesinos, para nuestros pescadores, para el comercio de Barranca Bermeja, mejores oportunidades. Estamos muy contentos y es una gran noticia histórica para Barranca Bermeja. Todo esto se va a demoler y se va a construir totalmente nuevo para que refuerce todo lo que es el muelle de Barranca Bermeja, las obras del distrito Malecón, los restaurantes y, por supuesto, todo lo que tenemos contemplado y que ustedes ya han ido conociendo. Tres personas fallecieron a causa del COVID-19 al corte de este domingo 30 de enero. A continuación, conozca en nuestra sección de Vida y Salud el reporte de las autoridades sobre el comportamiento de la pandemia. Con el más reciente reporte que entregan las autoridades distritales de salud, anunciaron que hasta el corte de este lunes 31 de enero se reportaron tres personas fallecidas a causa del COVID-19. Asimismo, se notificaron 113 casos positivos con coronavirus en la ciudad, situación que preocupa a las autoridades por el alto contagio de los ciudadanos. Esta vez se recuperaron 96 personas del virus. En unidades de cuidados intensivos, se reporta a 23 pacientes. En los centros de salud, 64. Y en casa, 1,537 personas, aliviándose para un total en el distrito de 1,624 personas activas con coronavirus en el distrito de Barranca Bermeja. Las recomendaciones de personal de salud es mantener el autocuidado con los protocolos de bioseguridad, el lavado continuo de las manos, el uso correcto del tapabocas, asistir a la jornada de vacunación y mantener el distanciamiento social en sitios de aglomeración. Y el Grupo Ecopetrol ha desarrollado más de 65 proyectos de inversión en 32 municipios PDET. Con el fin de contribuir a consolidar la paz en los territorios más afectados por el conflicto armado y con altos índices de pobreza entre 2018 y 2021, el Grupo Ecopetrol ha invertido más de 273 mil millones de pesos en 65 proyectos en municipios que han sido priorizados para la implementación de los programas de desarrollo con enfoque territorial PDET. Los aportes del Grupo Ecopetrol han contribuido a la reactivación económica, el desarrollo sostenible y la consolidación de la paz en 32 municipios PDET ubicados en los departamentos de Magdalena, Arauca, Catetá, Meta, Nariño, Putumayo y en la región del Magdalena Medio y el Catatumbo. Las inversiones se han enfocado en las líneas como educación, deporte y salud, desarrollo rural inclusivo, emprendimiento y desarrollo empresarial, acceso a los servicios públicos de agua potable, energía y gas, infraestructura pública y comunitaria. Llegó el momento de hacer una pausa en Enlace Noticias, ya volvemos. En los autoservicios La Quinta, este martes primero y miércoles dos de febrero, veinte por ciento descuento en toda la categoría para mascota. La Quinta, donde su platica rinde mucho más, aplica en condiciones y restricciones. Colegio Santa Teresita, única institución femenina en Magdalena Medio, más de sesenta años brindando educación, todas nuestras aulas con aire acondicionado, nivel A más en las pruebas IFES ABER 11, una auténtica teresiana, mujer con grandes valores, inscripciones abiertas. Estés donde estés, conéctate con Enlace Televisión, descarga nuestra aplicación para teléfonos móviles, noticias, señal en vivo, conexión directa con nuestras redes y mucho más. Miles de usuarios ya la descargaron y disfrutan de nuestro contenido. No te quedes sin ella. Disponible en App Store y Google Play. Enlace Televisión. Más cerca de ti. Financiera Comutrasan invita a sus asociados a participar en el proceso de elección de delegados a la Asamblea General para el periodo 2022-2024. Las votaciones se llevarán a cabo de manera presencial en cada una de las oficinas de la cooperativa, desde el martes 25 de enero hasta el martes 8 de febrero del 2022. Conoce toda la información relacionada con el proceso de elección de delegados en www.financieracomutrasan.com.co No te quedes sin participar. En el momento y en el lugar en donde te encuentres, entérate de las noticias al instante. Sigue las transmisiones en vivo de nuestros noticieros por Facebook Live, en tiempo real. Activa las notificaciones para que puedas estar conectado con nuestras transmisiones en Facebook. Inglaterra Noticias, lo que usted quiere ver. ¿Quieres ofrecer a tus hijos la mejor educación? Colegio Seminario San Pedro Claver en la mejor elección. Encuentra un ambiente campestre donde se respira paz y naturaleza. Excelencia académica, orden, disciplina y formación en valores humanos y cristianos. Matrículas abiertas, primaria y bachillerato mixto. Donde hay un seminarista, hay una expresión humana de fe y servicio. ¿Cuál es la mejor vacuna? AstraZeneca, previene la muerte y la enfermedad grave. Janssen, previene la muerte y la enfermedad grave. Sinovac, también previene la muerte y enfermedad grave. Pfizer, previene la muerte y la enfermedad grave. Moderna, previene la muerte y la enfermedad grave. Todas cumplen el mismo objetivo. Pon el brazo a la que esté disponible. Recupera el ritmo de tu vida. ¡Vacunate! Continuamos en enlace a noticias. Muchas deportistas y entrenadores de la cancha de softball han presentado una queca por el mal estado en el que se encuentra este escenario deportivo. El director del Inderva anunció que brindará una respuesta en horas de la tarde. La problemática primero es que, pues, en el estadio no lo quieren prestar, ya se habilitó, pero está en malas condiciones, ¿sí? El mantenimiento, ya está crecido el monte. Las tejas están bastante, ya están que se caen. Entonces, tratar de recuperar el estadio Joaquín Barros Machuca, ¿sí? Darle la participación a los entrenamientos. Desde la mañana que iba mucha gente veterana a entrenar, a caminar, a jugar, y ahorita no se puede ingresar al estadio. Se le quita la oportunidad que por más de 20 años siempre el estadio me mantuvo abierto y la gente iba a entrenar en las mañanas, en las tardes y en las noches. Y ahorita, como pueden ver, toca estar entrenando en espacios de fútbol, en la libertad, en el cerro cincuentenario, donde hay problemas. Porque al batear han partido unas tejas y entonces hay problemas con la comunidad con eso. Entonces, yo digo que el fútbol tiene que jugarse en su escenario, que es el estadio Joaquín Barros Machuca. Y hacer un llamado al alcalde, a la INDERBA, que nos apoyen en esta situación, en arreglar el estadio, que todos podamos practicar y jugar allá en el estadio Joaquín Barros Machuca. INDERBA inicia esta noche la apertura de espacios deportivos en el estadio Daniel Villazapata. El Instituto para el Fomento de la Recreación, el Deporte, el Aprovechamiento del Tiempo Libre y la Educación Física, INDERBA, ha dado a conocer que este 31 de enero inicia la apertura del estadio Daniel Villazapata para que las familias barriqueñas puedan realizar acondicionamiento físico. Pues más que una apertura es una ampliación de la actividad deportiva que se puede realizar acá. Comenzamos en los primeros días de enero en abrir el estadio en las horas de la mañana, con muy buen resultado, de manera sencilla, solamente la venta de entrada de las 6 y media hasta las 8 o 9 de la mañana. Hoy, ya después de madurar la potencialidad que tiene él, hemos decidido de unir dos funciones, una por la mañana y una por la tarde. Y en esa unión de las 12 actividades, ahora se llamará Activa hacia el 100, entonces por la mañana y por la tarde. Este programa va dirigido a toda la comunidad de Barranco Bermeja, con el objetivo de generar espacios de recreación y deporte en la ciudad. Una de las cosas que quiere el alcalde y que quiere Inderva es traer a los barranqueños a la vida deportiva que tenemos. Es poder disfrutar de los diferentes escenarios y de alguna manera aprovechar las condiciones técnicas que ofrece, por ejemplo, una pista que es mucho más suave. Pero dentro de ese actividad vamos a invitar a los jóvenes, a los niños, a los padres, a los adultos, a que vengan a hacer rumba dirigida, a que vengan a hacer ejercicios programados, en fin. El director de Inderva recalcó que para esta semana habrá otros programas deportivos que vienen desarrollando la institución. Se vienen muchos programas nuevos, no solamente para esta semana, sino que todavía estamos planificando. La idea es aprovechar todos los escenarios deportivos, ponerlos a funcionar, llevarle gente al estadio, llevar torneos, llevar determinadas disciplinas todo el tiempo. La idea es que, digamos, aquel que dice yo quiero ser nadador o quiero utilizar las piscinas es llegar allá, escribirse en las escuelas y ver cómo puede de alguna manera crecer. Pero igualmente con los colegios oficiales vamos a tratar de que los niños en su actividad de educación física la hagan acá. Y no solamente es saltar y brincar, sino que aprendan a arrancarse un partido de 100 metros o que lo prueben en nado, en boteo, en béisbol, qué sé yo. La idea es que los barranqueños sientan que Inderva es de ellos, que es parte de su ciudad y que tiene oportunidad de crecer en la actividad deportiva como profesión. Se espera que en el 2022 la apuesta deportiva continúe en el sector conocido como la Villa Olímpica para que los ciudadanos participen de ella. Excelente noticia. Con esa información hacemos una pausa. En los autoservicios La Quinta, este martes primero y miércoles dos de febrero, veinte por ciento descuento en toda la categoría para mascota. La Quinta, donde su platica rinde mucho más, aplica en condiciones y restricciones. Estés donde estés, conéctate con enlace televisión. Descarga nuestra aplicación para teléfonos móviles, noticias, señal en vivo, conexión directa con nuestras redes y mucho más. Miles de usuarios ya la descargaron y disfrutan de nuestro contenido. No te quedes sin ella. Disponible en App Store y Google Play. Enlace televisión. Más cerca de ti. Gracias Barranca Bermeja por tu aliento para seguir mejorando. Gracias porque hoy somos parte de tus días. Gracias por recibir nuestras ofertas con alegría. Por visitarnos a diario y permitirnos atenderte. Muchas gracias por su compra. Gracias Barranca Bermeja por acompañarnos siempre. Gracias por juntos llegar tan lejos como hemos podido. Gracias. En el momento y en el lugar en donde te encuentres, entérate de las noticias al instante. Sigue las transmisiones en vivo de nuestros noticieros por Facebook Live en tiempo real. Activa las notificaciones para que puedas estar conectado con nuestras transmisiones en Facebook. Y enlace noticias. Lo que usted quiere ver. Financiera Comutrasan invita a sus asociados a participar en el proceso de elección de delegados a la Asamblea General para el periodo 2022-2024. Las votaciones se llevarán a cabo de manera presencial en cada una de las oficinas de la cooperativa. Desde el martes 25 de enero hasta el martes 8 de febrero del 2022. Conoce toda la información relacionada con el proceso de elección de delegados en www.financieracomutrasan.com.com. No te quedes sin participar. Regreso a este primero de febrero en la parrilla de enlace televisión, el programa Barranca Bermeja Positiva. Sí, reiniciamos este proyecto Barranca Bermeja Positiva, un espacio que haya estado por más de 10 años en el canal. Y que ahora venimos recargados con más positivismo para este 2022 con nuevas secciones, nuevas cositas. Algo de lo que ya veníamos trabajando durante los años anteriores en el programa y muchas cosas más aquí. Estamos en este nuevo horario de 10 de la mañana a 11.45 de lunes a viernes. Todos los días aquí en Enlace Televisión y también por la página de Barranca Bermeja Positiva. Necesitamos estos espacios en Barranca Bermeja. Necesitamos más espacios positivos. Barranca Bermeja ha sido una ciudad muy azotada por la violencia. Pero aún en medio de eso, mire, aquí están personas que quieren seguir mostrando lo positivo de nuestra ciudad. Es necesario realmente para que todos empecemos a estar muy, muy, muy bien. Mucho más positivos. Hasta aquí la información de Enlace Noticias. Eso es lo que usted quiere ver. Feliz tarde. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Asesoría de Tránsito Luzvin Merlano. Tramitamos licencias de conducción de la segunda a sexta categoría. Traspasos, matrícula, todo lo relacionado con el tránsito. Carrera 2, número 5014, frente a la tránsito. Informes al 312-432-2145, 611-6793. Se requiere vendedora, tienda, tienda con moto y documentos al día. Interesadas en enviar hoja de vida al correo esperanza.allal.hotmail.es o llamar al celular 317-667-6101. Convierta sus videos a DVD por tan solo 9.500 pesitos cada media hora. Ahora en Enlace Televisión. Carrera 24, número 4764, Barrio El Recreo. Teléfono 622-8095. ¡Suscríbete al canal!